que tal que tal compaditos pues miren aquí nos paramos con el marchas aquí sobre la carretera número 200 nos paramos aquí para descansar un ratito y pues pasamos a esta tienda aquí este se llama Vicks aquí bajamos a los clientes a que compraran botanas y todo eso algunos de nuestros clientes fueron al baño y pues ya vamos con destino a Huatulco ya llevamos un buen avance vamos a llegar en la madrugada a Huatulco ahorita venimos de Juquila y pues ahí les vamos a compartir ahorita que pasemos otra vez al Oxxo o ya cuando estemos ahí en Huatulco pues miren ya estamos aquí en lo que es Huatulco y ahorita estamos desde un mirador aquí haciendo unas tomas pues miren aquí está el manchas ya fuimos a lo que fue playa a la entrega nada más que ahorita por protocolos de pandemia no te dejan estar ahí con el autobús entonces ahorita vamos a ir al estacionamiento que está allá por la central camionera es el protocolo que tienen aquí en Huatulco en las playas y aprovechamos para orillarnos a hacer estas tomas desde este mirador y pues aquí tenemos lo que es barba negra ahorita si podemos compartirles unas tomas de otra playa que esté cerca del centro ahí se las iremos compartiendo y si no pues vamos a estar ahí en el estacionamiento aquí en Huatulco pues miren ya estamos aquí en el estacionamiento aquí en Huatulco y pues nos trajeron a lo que es la central camionera aquí el manchas volvió a pisar una central camionera ese rato vio unos autobuses de alta mar y pues ya vamos a ir a recoger a nuestra gente en lo que es playa a la entrega ahorita les vamos a compartir unas tomitas ya que desde ahí se alcanza a ver la playa ahorita vamos a subir una como sierra entonces bueno vengan aquí a Huatulco aquí se van a traer los portables ya que en todo lo que es el centro de Huatulco no permiten estacionar autobuses y lo tienes que traer a esta parte bueno ahorita les compartimos unas tomas en la sierra y aquí está el manchas ya el manchas lo pusimos al 100 no tenemos mucha agua nos faltó la barra lo que es la cola pero ya lavamos lo que fueron los torrines miren ahí va entrando un Volvo 9700 y pues listo ahí están manchas ya listo para trabajar y pues vamonos para la playa pues miren ya venimos llegando a lo que es playa a la entrega aquí subimos una sierra bueno ahorita ya vamos bajando aquí la sierrita y pues desde aquí se alcanza a ver la playa, el mar ahorita vamos a buscar unas regaderas ya que donde nos fuimos estacionar pues no hay regaderas pues estuvimos todo el día ahí porque aquí no podemos mover el autobús entonces vamos a tener que buscar donde bañarnos y pues ya ahorita que estemos ahí en la playa ahorita les compartimos unas tomas ya de la playa de ahí ya venimos llegando lo que es un pequeño estacionamiento donde nos da la oportunidad de venir a recoger a nuestros pasajeros que tranza compañitos pues miren ya estamos aquí en la carretera número 200 ya casi llegamos a lo que es Puerto Escondido y pues como se acuerdan que le habíamos lavado los rines al manchas ocupamos lo que fue este agua entonces pues nosotros cada que ocupamos agua pasamos siempre a rellenar lo que son nuestros garrafones y eso para cualquier emergencia ya llevamos agüita van al cielo los rines del manchas ahorita nuestros clientes se bajaron al sanitario y pues aprovechamos para llenar nuestros garrafones de agua ahorita nada más utilizamos un garrafón ya lo estamos recuperando y pues ese es un consejo que les damos acá a los compitas del turismo ahorita vamos a pasar a cenar a lo que es Puerto Escondido y ahí les vamos a mostrar a donde vamos a pasar a cenar dice la gente que quiere pasar una taquería entonces vamos a pasar a lo que va a ser una taquería que tal que tal compaditos pues miren ya estamos aquí llegando a Puerto Escondido ya bajamos a la gente a que pasen a cenar aquí están manchas ya nada más le funcionan dos ojos ya se le fundió un cuarto y miren pues aquí les compartimos estas tomitas ya nuestra gente se bajó a cenar y pues ahí vamos a ir dándole hasta Acapulquito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo ven compaditos? pues miren ya andamos aquí en ya andamos aquí en Acapulco este viaje fue de muy mala suerte perdimos las llaves del portable ya le están botando así las chapas ahorita vamos a ir a comprar una chapa nueva perdimos las llaves también del candado de la puerta hay que comprar un candado y lo que más nos dolió es que perdimos las llaves del coche, del taxi, pero bueno no todos los viajes van a ser con buena suerte lo importante es que ya estamos aquí en Acapulquito Beach que tal, que tal banda, pues miren, ya solucionamos lo de la chapa de aquí, de la tapa del diésel, gracias a Dios ya volvamos la chapa yo creo que la vamos a conseguir allá en Toluca, porque aquí si estaba un poquito cara fui a cotizarla y si estaba un poco cara a ver banda, banda turismera a ver adivinen que vamos a hacer vamos a hacer nuestro embudo para echarle su aceite al mamalón este, creo que si no se los voy a poder compartir como le he hecho el aceite y eso, pero pues ya todos los que sabemos, acá de la banda turismera aquí está el embudo provisional que fabricamos para echarle lo que es nuestro aceite este les voy a dejar aquí en el enlace de la descripción aquí el hotel donde nos vamos a hospedar gracias a Dios también nos dieron una cortesía entonces les vamos a compartir la ubicación de aquí este, del hotel se llama San Carlos aquí en Acapulco pegado a la costera Miguel Alemán gracias a Dios aquí en la descripción un saludo aquí en la descripción Gracias por ver el video